Hablar de Francisco Villas Enorgullece mi pecho Hizo mucho por los pobres, quiso mucho a su nación Y de la revolución también fue el brazo derecho Huerta quiso asesinarlo y al paredón lo mandó Dos descargas le tiraron y ninguna le pegó Allá viene un telegrama, ese fue el que lo salvó Telegrama que fue enviado por Don Francisco y Madero Respeten la vida, vía, que en México yo lo espero Que ese tren venga escoltado, con seguridad lo quiero Siempre hay algo que te salva cuando el destino no llega Y esa fuerte discusión fue por cuestión de una yegua Que Villa tanto estimaba como aquellas siete leguas Cantando me voy, cantando doy muy pocos pormenores A Villa después de muerto le hacen muy grandes honores Y los hombres que son grandes tienen sus grandes errores